Ey, sonista de volumen que se oye en toda Cuba A paso el coque es mío, a paso el coque es mío, a paso el coque es mío, a paso el coque es mío Vamos a danzar, también la ala, para la mamá huele, para mi Cuba Para Santiago, los artigos noches, dame promoción, que esta ya esta pegado A paso el coque no te invito a bailar, mueve la cintura, la llave de los ojos Vengo nosotros que tú quieras huarachar, somos los papinos que venimos arrollando A paso el coque yo te invito a bailar, mueve la cintura, la cadena y los hombros Vengo nosotros que tú quieras huarachar, somos los papinos que venimos arrollando Llevo este manito que rompo en la discoteca, esto que se trae pa' que rompa la chanqueta Mira que rico son los balones y pa' la llena, mano para arriba que estamos despiertas Dale suavecito, tira tu pasito, baila con la tinta que llego el menúchito Esto suena suave, esto suena rico, somos de Cuba, papi, lo de Puerto Rico Aquí llega el campeón del líder en este movimiento, sonando los tambores y los metal al 100% Esto es que es fácil, así es como se hace, acercas un poquito, echas más de todas las clases Campo, siente la presión, te lo rompe el cacerillo, tú andas con los tuyos, papi, yo ando con los míos Tranquilo, que llegó el papino, tira por pasillo, pero toma por el río, cabida Papi, 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 papi Que suene la chanqueta bien fuerte, ¿qué pasa? Abrazo el congán, abrazo el congán Si no hay gente a Guarachá, recorremos para la droga Abrazo el congán, abrazo el congán Todo el mundo preparado, vamos a verse con la goma Abrazo el congán, abrazo el congán Báinalo, gozalo 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 Ok, ahora hay que bailarlo, no hay más remedio Seguimos arrollando por la calle en medio Son los bambinos, los bambinos Con el que son, con el disclar Y el chamaquito me voy para lo siguiente Con la mano arriba, de aquí sigo para el centro Con la mano arriba, y cuando llegue a oriente Con la mano frente, todo el mundo preparado Vamos a mover ese paquete Báinalo, de ritmo yo lo como mi gente Muérete paquete, muérete paquete Acércate un poquito, mira que rico se siente Muérete paquete, muérete paquete Yo pa' aquí, y tú pa' la camina Muérete paquete, muérete paquete Si tú no lo bailas, porque tú eres un paquete Que suenen los tambores, que suenen la trofeta Oye todo mi jugador, ahorita estoy siguiente Suena la trofeta, suena la trofeta Hey paquete, dale paquete Muérete paquete, que te mueva paquete Suena la trofeta, suena la trofeta Muérete paquete, que te mueva paquete A pasar con gallo, te invito a bailar Muelve la cintura, la cadena y los hombros Recuerda nosotros si tú quieres guadachar Somos los bambinos que ven en el marco A pasar con la púa, a pasar con honga A pasar con gafoni, a pasar con honga A pasar con el dedy, a pasar con honga A pasar con galeo, a pasar con honga A pasar con galeo, a pasar con galeo, a pasar con galeo